Hola a todos, soy Josep y bienvenidos a un vídeo de Azure Lane. En esta ocasión os traigo las notas del mantenimiento del 27 de mayo, que es mañana. Y como siempre, en estos vídeos vamos a ir leyendo las notas del mantenimiento, en las cuales van a añadir cosas, hay otras cosas que se mantienen y hay otras que quitan. Pues bien, empecemos. El mantenimiento va a durar 8 horas, en principio. Puede ser un poco más o puede ser un poco menos, dependiendo de cómo vayan. Y bueno, esto es lo nuevo que van a meter, que es el evento de Myror Involution. Es el nuevo evento de Americanas, el cual durante el evento hay que jugar las fases de evento para obtener puntos especiales, para poderlos cajear en la tienda que va a haber en el evento. Entre ellos, pues el portaviones Ticón de Roga. Los mapas A y B reciben el triple de puntos por cada primer clear que hagas al día. Que, a ver, para jugadores que estén en early o mid game, pues está bien, pero para gente que esté en late, pues aunque sea un port 3, no te conviene mucho. Y luego después la SP, que se hace una vez al día y te da un portón de puntos también. Y luego después está Lex, que es un mapa clasificatorio. Pues bien, luego después hay otro segundo evento, que es el Sword Fletching Wings. Este evento es simplemente para conseguir a la Little Enterprise, el cual, pues bueno, ganas puntos de confianza, que es lo del Trust. Y una vez que llegas al máximo, pues consigues a Little Enterprise, es decir, Little Enterprise va a estar temporalmente en tu dock. Y si consigues mil puntos, te la puedes quedar para siempre, pero si no, evidentemente se va a ir. Luego seguimos por aquí. Tenemos la fase de Call to Arms, en la cual los barcos que tenían bonus de experiencia, ahora tienes que hacer una misión con ellos, que consiste en hacer cierta fase del evento unas 10 veces, con el barco full limit y sin que el barco muera. Es decir, por ejemplo, Elena tienes que llevarla a tal fase, derrotar el boss con ella y que ella no puede morir en el combate para que cuente. Y eso hay que hacerlo hasta 10 veces. Y con eso, pues, lo haces también con el resto de barcos, obtienes los Training Points para poder obtener el marco de Voltaic Light Wings. Que bueno, el marco es simplemente un resto de chat, nada más. Pero bueno, yo siempre los consigo porque al fin y al cabo, para mí es como una medalla más, después de todo. Tenemos también el Manju Krimeri. El cual, el cual tenemos que completar fases normales a partir del capítulo 3 o fases de eventos para obtener puntos. Y una vez que alcanzamos una cantidad de puntos, podemos obtener una skin de Salatoga. Que imagino que es la que estaba en el, la que se anunció en el, en el directo chino. Luego, esto, esta de aquí, Headquarters Mobilization Request. Básicamente, esto es para llamar a aquellos comandantes que han dejado el juego y para que vuelvan a, y para que, bueno, van a jugar básicamente. Ahí es más o menos lo que entiendo. Luego, lo siguiente es el Wishing Well, que eliges hasta dos personajes. Añadidos a la, quienes hayan añadido a las builds permanentes. Y tendrán un Rate Up. El Wishing Well es una trampa. Vale, para mí es una trampa. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte que solamente están los barcos que están en permanente. Eso por un lado. Por otro, estando el evento de New Jersey ahora mismo. El Wishing Well es una trampa, chicos. Así que si alguno, si alguno mejor espera tirar para, para conseguir un barco en específico, que no lo haga. La única excepción quizás sería en caso de que le falte algún barco y hayas conseguido todos los barcos del, del evento. Pero, pero si no es ese caso particular, el Wishing Well es una trampa. Así que yo no recomiendo gastar cubos aquí. Luego después está el Manjuland, que, bueno, juegas minijuegos y ves cuáles los edificios y obtienes buffos y recompensas que duran hasta que, hasta que dure lo del Manjuland. Que imagino que durará lo mismo que el evento de New Jersey. Luego después tenemos el Cake Defender, que durante el evento, es un Nintendo en un minijuego. Bueno, un Nintendo en un minijuego se desbloqueará cada día. Y se lo juega 7 días para una Early Xamen Invitational de 2021. Esto imagino que será para conseguir un barco SR. Es lo que yo puedo entender. Y luego después, el Souvenir Shop. Es una misión que se desbloquea cada día hasta el 3 de junio. Y al completar todas las misiones, te dan tickets de intercambio de Manjuland para conseguirlos por recompensas. Que imagino que cuando lo pongan ya veremos qué clases de recompensas nos dan. Luego en la página 3 tenemos los Rental Outfits. Que son para tener, para alquilar los, las skins. Y en este caso pues tenemos la de New Jersey, la de Ticón de Toga y la de Boise. Bueno, es simplemente para tener las skins durante dos días. Tampoco es algo que digas tú wow. Y bueno, desde el día 26 hasta el 30 de junio, los jugadores que estén por debajo del nivel 60 ganarán el doble de experiencia de comandante y de los barcos. Así que, si estéis por debajo de ese nivel, igual os puede venir bien ese bufo de experiencia. Sobre todo, si hay alguno que está por debajo de ese nivel, está con las PR, podría aprovechar muy bien eso para hacerlas a la velocidad del rayo. Luego, nuevos personajes. Esto ya es lo más interesante. Tenemos a New Jersey, que es la UR. San Francisco, que es SR. Y Arkerfish, que también es SR. Boise, que es un Elite. Y Ticón de Toga, que es la del 0.5, pero está también en la tienda. Así que tampoco es un problema si no sale de Will Ticón de Toga. Luego después, Morrison es por límite de puntos. Yo por un momento pensé que era Arkerfish, pero por lo visto va a ser Morrison. Y luego después en la tienda tenemos el portaaviones Ticón de Toga. Luego ya de Skies tenemos la de Boise y el NM Saber, que tienen D2D. Y de los borbos nuevos, que bueno, New Jersey, Ticón de Toga, Arkerfish, Morrison. Esto creo que sigue por aquí, sí. Equinus, San Francisco, Acasta. Y 19, Stephen Potter y Unicorn. Por lo visto esas Skies van a estar temporalmente durante el transcurso del evento. Luego, estas Skies son las que se van a venir permanentemente. Que bueno, la mayoría de ellas son... Creo que la mayoría de ellas, sí, son Party 3, por lo que estoy viendo. Alguna que otra es casual y poco más. No sé si... Y esto sería la página 4. Y bueno, voy a... Y no sé si esto sigue en la página 5. Voy a echarle un vistazo a ver si sigue en la página 5. Pues en efecto, sí. Están en... En la página 5. Y... El resto de Skies, que bueno, todas estas... Están permanentemente. Se van a poner de forma permanente. Luego, los nuevos objetos de la tienda. Estas cosillas son de pago. Luego, el new... Esto es un... El Bunny Gear Vault, que es un... Que es el nuevo dormitorio. Una mejora... Y por lo visto va a haber una mejora, que es el... Code Data Shop, que es de Independence. Y ahora... Ya que lo acaban de añadir, vamos a hablar un poco sobre ella. Y... Al mismo tiempo que ponen a Independence en el Code Data, también van a poner el Retrofit de Independence. Luego, esto sigue con... Una nueva misión de secretaria de Nelson. Esto parece así que no... Que es algo extra, porque no se anunció ni nada. O al menos que yo sepa. Luego, el Custardine, que esto para mí es una chorrada. Y esto es una actualización de voces de dos personajes nuevos. De sus skins. Así como el Retrofit de Independence. Luego tenemos... Las líneas extra, que creo que siguen por aquí. Que las líneas extra, ya sabéis que se desbloquean. Cuando te casas con el barco. Y... Bueno, un nuevo mueble para junio. Manu Wind Blaster. Que creo que es un soplador de viento. Tiene pinta. Y ha añadido nuevas expresiones para Akari, Yorktown y Rune. Imagino que es una seda para sus skins por defecto. Imagino que... Puede ser porque Akari y Yorktown aparecen en este evento. Tiene toda la pinta. Pero bueno, quién sabe. Y de aquí termina la fase 1 del Call to Arms. De Eagle Union. Es decir, que los barcos que tienen antejunios de experiencia dejan de tener ese bonus. Y ya pues estos recordatorios, como siempre. Que durante el mantenimiento no elimines el juego. No puedes... No tener mantenimiento no vas a poder ni entrar ni jugar. Y bueno, sale el juego antes de que empiece el mantenimiento. Bueno, estos recordatorios que... Que bueno, es lo de siempre. Y la de conversación van a ser 2.500 monedas y 3.000 de aceite. Que... Bueno... No está mal. Pues bien, y ya para terminar el vídeo. Pues vamos a hablar un poquillo de Independence. Que es el nuevo... El nuevo... Bueno, el nuevo entre comillas barco que... Que se viene en la Core Shop. Ya que bueno, nosotros no tenemos ninguna noticia. Solamente sabemos... Solamente sabemos su diseño un poco más. Así que vamos a ver su... Vamos a ver a Independence. Que bueno, esto es pre-retrofit, ¿vale? Así que si hay... Llego a hacer la guía de Retrofit... De Independence, perdón. Será con el Retrofit ya completado. Pues bien. Es un portaviones ligero. La verdad es que para ser un portaviones ligero... Tiene una aviación bastante decente. Su antiairio está bien. Está bastante bien para ser un portaviones ligero. Y tiene 2 habilidades. Que es... Por un lado Eagle Sky. Que los... Aviones... De la Eagle Union tienen un 15% más de eficiencia. Y el Knight of the Sky. Que es... Que al lanzar un... Un ataque aéreo... Lanza aviones Avenger adicionales. Y al desplegarse con cruceros de clase Cleveland... Les aumenta la potencia de fuego un 8%. Y aumenta su aviación y precisión un 15%... Y mejora el... La barraje de... Del... De los Avengers. Yo no. Ya de por si Independence... No está nada mal. La verdad. Lo único malo es que... Claro. Para sacarle el máximo cubo... Necesitas llevar una... Necesitas llevar cruceros Cleveland. Y quizás el único con el que más puedes aprovecharlo... Es la propia Cleveland. Porque Cleveland tiene... Assault Order... Y... Y buffeas a... Independen saber... Qué tal está. Y bueno. Esto sería todo en cuanto a las notas de mantenimiento... Del... Del 25 de mayo. 25, no. 27 de mayo. Perdón. El 27 de mayo. Así que... Bueno chicos. Si os ha gustado el vídeo... Pues dadle manita arriba. Manita abajo. Si véis en un mundo invertido. Y suscríbete si quieres más noticias... Sobre este canal. Y sin nada más que decir... Nos vemos. ¡Gracias!